hola gente amigos amigas como están que tengan un día espectacular maravilloso dios nos bendigan les voy a mostrar ustedes dirán oye pero encima se habla carreta pero si la carreta es interesante porque hay cosas que siento que de pronto le aportó a alguien y es interesante por todos los sentidos les voy a mostrar para empezar la comida que es especial para los niños estas galletas son como a 30 pesos miren como bien las galletas si me lo preguntan a mí esta galleta es puro aire escuchen es como si fueran es como si fuera aquí y copor pero aquí le llaman unicel es como si fuera unicel esto es puro aire esa es la galleta que pueden comer se llaman dicen galletas libre de gluten sin grasas añadidas libre de gluten dice esas son las galletas luego viene la leche sin azúcar producto orgánico de arroz es leche pero de arroz hay leche de soya esta leche cuesta alrededor de 50 pesos bueno supongamos que este vale 40 y pico pero la leche de soya vale como 50 y hay otras leches de almendra y de no se que más 50 a 60 pesos una leche una leche que promedio una leche de así en cajita vale como 20 y pico vale haga de cuenta el doble de una leche convencional es por ese lado la pasta la pasta costó 50 pesos sin mentirse los gustos 50 pesos con 11 pesos al que alrededor de 11 pesos se compraste una pasta de esta misma cantidad y le rinde muchísimo y lo poquito que viene para hacer 50 pesos dice dice eh sedanini, hidrigarbanizo buena fuente de fibra y proteína producto vegano dice que producto vegano entonces luego por ahí dice que libre de gluten gluten, gluten free entonces así están las cosas entonces el detalle es el siguiente la comida es muy costosa yo digo que que esos problemas del autismo es como para alguien que tenga dinero y que más si fuera si fuera esa gente que es toda soberbia puta tengo dinero puta sus hijos enfermos no le estoy deseando nada a nadie pero tienen la plata ¿no? compren cosas de estas que las compren tienen la platita para comprar maricadas de estas que las compren pero alguien alguien humilde que tenga un niño especial y se tenga que comprometer a comprar cosas de estas es durísimo duro 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 ese pedacito es durísimo entonces no debería ser ni les estoy deseando el mal pero yo digo que estos estos detallitos son más deberían ser para la gente de alto de alto estrato alto estatus tienen el poder adquisitivo y pueden ayudar a sus niños y los que no les toca durísimo y esos chicos sufren mucho llegan a cierta edad y siguen con problemas y no avanzan incluso ponerlos a estudiar ahorita el examen se le hizo es el examen psicológico dialogué con esa persona todo y me tocó con una persona inteligente una mujer pensante pude dialogar con ella como era le conté que la otra señora que había hecho el examen este era más de tipo a ver ese era el bueno no me acuerdo bien pero es otra parte digamos del cerebro y que se había tomado muy delicado mis palabras como se sienten profesionales ay entonces no se les puede decir nada con esa persona dialogué y me dijo el resultado final fue que sí exactamente lo que la otra me dijo fue decir es que tiene posible autismo y la de ahorita estuve hablando con ella de todo me preguntó todo pero la niña la evaluó le puso juguetes y demás traté de no ser un padre sobreprotector en todos los veredictos y las cosas que había que decir porque porque si uno no es honesto entonces uno está tomando resultados que no le corresponden a uno entonces las cosas tienen que ser como son ya se evaluó la niña y toda la cuestión y ella me dijo ustedes tienen tienen que actuar inmediatamente con esa niña le toca a usted ir con ella llevarla lo que le tenga que llevar yo le conté mi situación yo llevo tres años cuidando a la niña y yo lo entiendo la entiendo en todos los aspectos porque entiendo todo cómo ha evolucionado todo el proceso de ella imagínense tres años junto a la niña durmiendo con ella dándole la comida bañándola cambiándole el pañal me he dado cuenta de muchas cosas de la alimentación de esto y que lo otro curiosamente también ahí se me acercó una nutrióloga y me dijo ay te gustaría que te miraran a la niña sobre el cáncer y tenía de pronto cosas así y me evaluaron todo perfecto gracias a Dios que la niña en salud está muy bien la señora hablamos de alimentación y demás le pregunté que si podía comer piloncillo y me dijo que no porque igual es un azúcar yo dije sí tiene toda la razón porque yo he visto que cuando se le da piloncillo piloncillo a la panela hagan de cuenta que eso es el azúcar de caña uno pensaría que no pero sigue siendo compuesto de azúcar no sé cómo le llamamos a ellos pero transformados ellos en su proceso transforman y convierten en el azúcar que conocemos entonces de ahí sacan el azúcar morena y no sé qué más y no sé cuándo entonces la cosa está así qué más les digo piloncillo sigue siendo sigue siendo azúcar por ejemplo el plátano el plato el plátano se le tiene que dar por lo menos una porción una sola porción de plátano al día porque sigue siendo mucho azúcar el plátano contiene mucho dulce y todos los demás los demás tipos de frutas pues se le pueden dar porque las frutas pues son dulces naturales en teoría entonces todo está muy bien en las frutas no hay problema todo lo demás hay que dárselo pues sin gluten sin azúcar productos orgánicos y demás esa es la cuestión ya se me hizo el examen y ya la señora me dijo hay que ponerle cuidado a la niña porque porque lastimosamente tiene lo que tiene tiene autismo tiene autismo leve eso es lo que yo veo lo digo con todo el respeto para todas ustedes para el respeto que la niña también se merece fue muy educada en decir las cosas a mí me duele claro está pero qué más podemos hacer yo tengo que seguir luchando echándole ganas y bueno yo esta vez no le puse tanto énfasis si me va a poner que la niña tiene algún problema especial muy bien que hagan lo que tengan que hacer y que me lo pongan y si el estado me va a dar a mí una aportación económica por la niña pues muy bien porque con eso le consigo la comida esta comida esta comida 50 pesos nada más esto imagínense si yo quisiera comprarle es que para la matemática soy bien malo pero si le quiero comprar 5 de estas cajas 10 10 cajitas de estas son 500 pesos acaso plata de estas leches para la semana casi a 50 60 pesos o si se le lleva el de almendra galletitas así como para que tenga esto es puro aire 30 pesos y todos los productos ahí eran más o menos de ese rango y eran productos así orgánicos sin gluten y sin azúcares que eran muchos más caros de 60 pesos más caros de 70 no hemos dicho eso es para los ricos duro 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 que se puede hacer uno no nos podemos poner a llorar eso es eso es dándole soluciones hay que cambiar la alimentación como sea y mirar como se le hace y el que es rico y el que está el que está pobre de esas condiciones pues tiene que hacerse rico como sea hay que echarle ganas a mirar como se le hace es triste toda la cosa no les voy a mentir que así no más son como 100 pesos con 3 bobaditas la alimentación para esos niños es muy costosa a mí ya me dieron el veredicto yo tengo que tomar de la mejor manera ya me dijeron que hay que trabajar duro para que para que haya evolución y demás ¿qué puedo hacer yo? eso no lo pedí yo no lo pedí yo ni tampoco es para que que este y Marce se humilla solo en internet alguien le va a servir esto que mi existencia se justifique de esta manera a alguien estoy ayudando de alguna manera u otra a alguien estoy ayudando quien sabe a quien pero de pronto en algún momento alguien encuentra mi video lo escucha y entiendan que eso no es para llorar esto es para echarle ganas voluntad échale frente me dijo alguien que pasaba por un problema mayor que el mío porque el mío es el menos leve el de la niña es leve el de otros niños es ya avanzado medio y es turísimo el problema más grande le comentaba yo a ella el problema más grande es tener que enfrentar una sociedad en un mundo real donde donde los niños no tienen cuando se conviertan en hombres o son personas no tienen esa contemplación porque la gente es miserable me le voy a contar se acuerda que hace poquito creo que en el video pasado se había contado que estaba trabajando me tuve que retirar de ese empleo porque había un muchacho que era muy envidioso muy celoso y envidioso a morir yo digo este muchacho nunca le dieron un hijo de puta carro nunca le dieron una cometa o un papalote que llaman acá nunca le dieron un juguetito especial que siempre han añorado por eso a lo mejor siempre envidiaba a los otros chicos o es tan miserable que es que la envidia es la imagen que uno tiene la percepción de la imposibilidad de verse uno triunfador yo no yo nunca le he envidiado nada a nadie porque yo me siento capaz de lo que sea en esta vida y yo no soy más que nadie pero en cuestiones de logros puedo lograr lo que cualquier otra persona se haya propuesto lo mismo todos podemos conseguir lo que uno se proponga entonces envidioso a morir entonces estaba yo trabajando ahí y tenía que verle la cara todos los días y como yo no estaba avanzando muy rápido porque estaba siendo capacitado pero necesitaban era solvencia que yo estuviera al ritmo la señora ahí con la cosita que no sé qué hice cuándo y bueno no sí señora así ya entonces me volteé para seguir en mi rutina y la señora me dijo algo pues yo no escuché y entonces el muchacho que estaba ahí que le dijo que es súper envidioso dijo ah pero ponle cuidado mira la que te están hablando yo volteé y le dije señora dígame ah es que mira tú por qué no eres rápido tú por qué no sé qué se dice cuándo qué estoy que el otro le dije pero si es que acabé de llegar yo solamente tres días trabajando acá y me ha tocado las horas pico no he tenido el tiempo para prenderme los platillos y toda la cosa así ganas y le he echado porque es duro es un trabajo duro y ta 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 entonces entonces era martilleme y martilleme y martilleme tipo humillación hablando fuerte delante de todo el mundo hombre cojanme en privado mire mire se felicita en público y se corrige en privado eso se llama humildad falta de humildad esta señora también y dele martilleme y dele y dele yo no no si señora no si tiene toda la razón si el problema es que todavía no me ha prendido todos los platillos y si no si señora no si y el tipo atrás sapo lame botas envidioso y entonces a mi se me yo pensé en mi niña en ese momento yo dije me pregunto y dele dele y dele y me pregunto y tu por qué y tu por qué esto y que lo otro yo le dije no que pasa es que soy un poquito lento si mi señora no me ha prendido los platillos lo que pasa soy un poquito lento me dijo lento y entonces el tipo de atrás ah es lento con razón ahora lo entiendo todo ese giro sentí como un coazo y se sentía y ahí pero sea como quien dice ahora lo entiendo todo o sea como que significa que tú no has aprendido porque eres tonto o no sé yo apenas escuché yo no si señora y ella es que si tú eres lento tú puedes anotar es que si tú eres lento es que si tú eres lento como coyotes como coyotes eran dándole y dele y dele y dele y yo no si señora no si señora no no si tienen toda la razón si debo mejorar y dele y dele con la vaina que me tuvo ahí delante todo el personal como unos 10 minutos pero dándome y repitiéndome y le estoy diciendo no mi señora es que no me ha prendido los platillos pero estoy lento y dele y dele y dele es que si tú eres lento que es humillación va a repetir tantas veces el hecho de que era lento y yo dije dije al final cuando me cuando me reté muchísimas gracias y terminé mi función de ese día y limpie tatatato me fui cuando me fui a despedir de la empresa me dieron mi paga y le conté a la superior a lo que había pasado y le dije le dije sabe que me preocupa mucho yo no tengo nada con esos dos personajes porque entiendo que a lo mejor viven en los suburbios y han vivido vidas muy duras a lo mejor el muchachito o fue violado de pequeño o la vida que le dieron durísimo por el culo pero habrá sido de pronto violado de pequeño o le pegaron mucho o habrá sido maltratado yo no sé y la muchacha de pronto ha vivido una vida muy dura entonces no tienen esa empatía de pronto les ha tocado duro y por esa razón son como son no pasa nada sabe que me da mucha tristeza le dije a la señora ya la encargada a la superior me habló me habré hecho con una dulzura yo le dije ¿sabe que me preocupa mucho? dijo ay dime Edu tú hoy el día hoy nos dejas y demás no sí señora sí porque es que no me gustó el ambiente laboral chismes quejas problemas envidias en una semana de trabajo toda esa carga emocional a las chicas no se bajaban de puta si esto y que lo otro que cosas impresionantes vi por ahí gente llorando y cosas así o sea gente revolotándose porque un ambiente un clima laboral tan porquería le dije uy no es que el clima laboral ahí está muy pesado y la verdad esta gente cree que es que esa es la manera de conseguir las cosas me parece que también hay una falta de organización bla 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 le dije todo lo que hacía falta todo lo que está mal estructurado ahí en la empresa y le dije sabe que me parece muy triste que el día que llegue aquí a esta empresa a una persona con problemas que tenga problemas con habilidades especiales tenga no sé autismo asperger como le quieran llamar que tenga alguna especie de problema grande no físico de pronto la mente la mente es y de pronto no tenga las aptitudes que tiene una persona entre comillas normal entonces estos tipos se lo van a comer como coyotes no es que es tonto y le vamos a dar duro eso es duro parte del mundo real y de las sociedades es eso que se tienen que enfrentar de adultos a un mundo competitivo al mundo exigente un mundo miserable mierda donde la gente no todos están tal cual por igual o sea no solamente no por todas las desventajas que hay en todos los sentidos de la palabra las injusticias mafias organizaciones personas que llegan al poder y lo peor que le puede pasar a una persona es pasar de ser humilde y pobre a rico porque entonces si no es una persona muy brillante entonces cree que que tiene que hacer y es hacer entonces más bien que la gente que con esfuerzo ecológica y con actitudes y una persona racional pero es que no todos llegan a la cima teniendo valores humanos ni principios entonces cuando hay gente que nunca ha sido nadie de momento ya se convierte en alguien entonces o son humillativos o quieren darse a conocer son bullosos escandalosos prepotentes lo que se quieran imaginar lo que me da pesar es que estos chicos con habilidades especiales tienen que enfrentarse al mundo real y es duro duro yo me he topado en lugares con chicos con cosas especiales y yo saben que hago yo yo los entiendo digo ay oye tal cosa como hago para ir o chicos que de pronto tienen síndrome down señor que la comida muchísimas gracias gracias así muy amable cortesía y respeto por todos por igual pero como no todos tienen eso o se van a burlar de ellos o los van a pisotear los van a regañar humillar lo que quieran o sea esa es la parte dura que a estos chicos les toca enfrentarse a un mundo real competitivo donde hay gente tan miserable que esta es la parte más compleja la alimentación y los estudios bueno cosas aparte ya es parte de todo el proceso pero lo que lo que sí es ese detalle ese detalle que ellos solitos como nosotros no somos eternos los seres humanos todos vamos a morir el que tiene la camioneta lujosa que se viste de vaquero el triple y que tiene su casa vuelta a mierda y la renta tanto el como el que no tiene absolutamente nada y viste de por diosero todos nos vamos para el mismo hueco todos nos van a comer los gusanos por esa razón por esa razón hay que ser humilde hay que ser sencillos hay que tratar de dar en esta vida a aportar lo que uno más pueda ya está que más es que uno no se lleva nada que se lleva uno vea aquí la experiencia los recuerdos las emociones los sentimientos el apoyo todo lo que uno le pueda ofrecer a los demás en vida algunas palabras de aliento lo que sea todo esto es más importante el resto el resto eso es complejo entonces lo que más me preocupa a mí es ese detalle es que ellos se tengan que enfrentar a un mundo real con esas variantes con esas variantes eso es lo duro lo duro porque nadie los va a entender nadie va a entender esas situaciones entonces les digo para que tienen lo duro lo duro lo duro lo duro lo duro